SENDERMAN 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 baila cebada, dime si el alcohol no cuenta nada, nuestra fiesta es muy diferente a la de ustedes, nosotros fumamos naturales y un cigarro de mujeres, cerveza superior porque no me alcanza para el lager, así me la paso en mi chante. Canto para el barrio, el sonido cruel retumbando, sonando las bocinas explotando, canto para el barrio, el sonido cruel retumbando, sonando las bocinas explotando, canto para el barrio, el sonido cruel retumbando, sonando las bocinas explotando, canto para el barrio, el sonido cruel retumbando, sonando las bocinas explotando, la conexión perfecta, ya la saben, Uber, RK, Tover, Delincuente, H Producciones.